Si estás quemada con tu factura telefónica, pues quémala. Más Móvil, el nuevo operador de Fijo y Móvil, te da la fibra gratis para siempre. Y dos líneas de móvil extra, también gratis. Vente a Más Móvil llamando gratis al 1499. Y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Más Móvil, el cuarto operador.